Entra ahora mismo a telemundopr.com y vota por tu favorito. ¿Quién gana hoy? ¿Los nenes o las nenas? ¿Quién lo hizo mejor? Los nenes o las nenas. Esto está duro hoy. ¿Quién ganará? Seguimos con más de Puerto Rico Gana. Óyeme, tus hijos están listos para volver a la escuela. Pues Nesquip quiere que regresen de forma VIP. Busca la promo de Nesquip en www.regresovipalescuela.com y podría ganar uno de tres paquetes VIP que incluyen mil dólares cash, una tablet pro personalizada y podría salir en un billboard junto al conejito Nesquip para participar. Mira, envía dos pruebas de compra de los productos Nesquip al PO Box 11875 San Juan, Puerto Rico 00922 o en las estaciones promocionales. Para más información, visita regresovipalescuela.com. Este concurso termina el 5 de septiembre. Participa ya y aquí está el conejito. Mire, yo voy a una pausa, pero vengo ya. Conejito, ven para acá conmigo. Vamos a bailar. Vengo rápido. Vengo conejito. Ahí está el conejito Nesquip. Vamos arriba. ¡Uepa! ¡Alegría y premio! ¡Regreso VIP versión! ¡En Puerto Rico gana! Aquí se goza un montón. ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana!